Este es otro Pagani. Por supuesto, el roce que le da bendita, la cosa nocturna. El roce estuvo en todo el programa. Tan lejos del fútbol y de la fuga. No, qué bien, saca esto y de otro. Y al principio, bueno, le costaba. Se ha puesto rímpido con nosotras dos por temas feministas. Se ha puesto bravo. Yo siempre digo que soy de otra generación. Él viene del tango, del barrio. Soy de otra generación. Que me van a hablar de amor y daros. Pero de a poco, vos fijate como ya van manejando algunos códigos. No le creo. Y lo vemos con pañuelos verdes por la calle en cualquier momento. Vamos a ver con pañuelos. Parece que de acuerdo a cómo va evolucionando nuestra sociedad, nuestro querido buque insignia Horacio Pagani va acompañando los cambios. ¿Viste? Y aunque cueste creerlo, uno de los más grandes referentes del macho, guapo y varón del 2x4 se está deconstruyendo, Doña. ¿Quiere creer? Lo único que falta es ver a Horacio encabezando una marcha al grito de ¡Se va a caer! Y estamos completos, estamos. Yo siempre te vengo a ver. Champán, Rusia. Un placer debe estar con Luciana Ruizca. De Rusia, señor. Yo de Rusia, señor. Yo de Rusia. Compañera mía. ¿Cómo la conoció la Ruizca? En Texas Sport empezamos juntos casi. Claro. En Texas Sport. Nuestros pasos por la televisión. Sí, nuestros pasos por la televisión. Los mejores recuerdos y las mejores anécdotas, que no es el momento para contarlas, las escuché de Horacio Pagani. No olvidaré nunca esos almuerzos eternos en un canal, además, que le tengo un gran aprecio. ¿Se puede decir que debutaste con Pagani o no? Debut, casi que, no fue un debut. No fue un debut. Pero si querés titularlo de esa manera, podés titularlo. Debuto, compagano. Te dejo, Roberto. Pelo con pelo. Fíjate esto. Yo tengo grandes recuerdos, Horacio, ya dijimos que habíamos trabajado juntos. Tus relatos, pero tus relatos tangueros. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Tus relatos de canciones de tango, justo el 31. Si mal no recuerdo, es uno de tu repertorio. Haceme una partecita. ¿Querés conocer la letra? Hace cinco días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrusel. Ella que esperaba murarme en uno, justo el 31, yo la madrugué. ¡Están depurriendo a todos! Me contó un vecino, que es la gringa loca. Cuando vio la pieza, sin un alfiler, se comió una soga de color de la ropa, que fue un apuro, lo que me olvidé. Era un mono loco que bajó de la ropa en una noche de hambre que me vio pasar. Metí un coquito, lo que es chiquito, me salte lo curio, la llevé al gurín. Sé que abrí la puerta y encendí la vela. Sé que me di vuelta para verla, vean. Suerte es aquel zurdo, que es tipo derecho, le regó el lecho cuando se iba al zar. Y la redoblona de amurarme el 1, justo el 31, se la fui a cortar. ¡Dale Mauro Díaz! ¡Dale, culo! Esto es un poquitito antiguo, porque en aquel tiempo se podía. ¡Perece un aplauso! ¡Buenos días! A mí me encanta escucharte, Horacio. A mí me encanta escucharte, Horacio. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Qué linda, nena! ¡Qué linda, nena! ¡Qué linda, nena! ¡Qué linda, nena que tenemos acá de Ecuador! ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Bien calentito, muy rico. ¿Qué linda, nena? ¿Qué linda, nena? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Como en el tango está muy acusado de, en toda su historia y su formación, de tratar mal a las mujeres, entonces ahora que estamos en esta revolución, me pareciera que algunos tangos quedan mal. Y sí. ¿Y vos también tuviste que construirte, que cambiar a partir del cambio de la sociedad? ¡Macho menos, macho menos! No, yo me hago cargo de que soy viejo. ¡La monja! No, no, yo creo y están muy bien las cosas de la evolución, las veo muy bien, pero hay cuestiones que nos trae desde muchos años y que no las cambio. Yo siempre me consideré un caballero. ¿Escuchaste lo que dijiste? Yo siempre me consideré un caballero. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? ¡Oh, gracias! Sí, obvio, obvio. Horacio, te convertiste en héroe. ¡Qué linda nena! ¡Qué linda nena! ¡Oh, qué dice! Muy bien, chicos, la rompimos. Muy bien, felicitaciones. ¿Sufriste? Para mí está viejo. Cuando voy a comer con alguna mujer, bueno, ahora voy a estar casado. No, no, nunca la pongo. Y además pago yo las cuentas. Ahora, esa parte todavía no quedó clara. La rata. Estoy muy contenta además porque está una persona que aprecio mucho. Si nos dimos cuenta que lo querés mucho, que hace mucho que lees las notas de él. Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Luciana, que es un amor, siempre la consideré un fenómeno. Única persona que le permito desde el sexo femenino que opine de fútbol. Yo me hago cargo de que soy viejo. La momia. ¿Entendiste que acabas de decir algo que te van a saltar esta semana? No, no, porque ahora cambió un poco. A la secular. Yo siempre, en los viejos tiempos, cuando ella trabaja, incluso trabajó en nuestro propio programa. Claro que sí. En el estudio de fútbol y le permitíamos a una mujer y yo decía, las mujeres no entienden de fútbol porque no están jugando. Pero eso fue hace 15 años. Yo también evolucioné. Está chequeado. Única persona que le permito desde el sexo femenino que opine de fútbol. Yo también evolucioné. ¿Qué le decís que diga? Venía más o menos por el hijito y dice, es la única a la que le opino de sexo femenino que opina de fútbol. Le permito. No, le permito. Hay una parte donde después sigue y digo, ahora hay muchas chicas que opinan de fútbol. Pero no más, pero opinan. Había que ponerle un babero, se le caía la baba. Ay, pero es divina esa. Es una chica que yo quiero mucho. Es divina, me encanta. Muy linda nena. Le dijiste, muy linda nena y te vemos. Linda nena, va. ¿A ella o a Robertito? Porque a Robertito a veces le hacemos así. Bueno, lindo programa. Sobreos y de chicas.